¡Si! ¡Lo siento! Ay, eso no es muy fuerte. ¡Tengo que hacer loco! ¡¿Te has hecho que tú te has hecho un poco? ¡¿Qué? ¡¿Te has hecho un poco más de la tarde? ¡¿Te has hecho un poco más de la tarde que te ha hecho un poco? ¡¿Qué? ¡¿Tengo que hacerlas que han hecho un poco más de la tarde? ¡¿Para qué?! Si. ¡Hacemos esto! ¿Pero? ¿Pero? ¡Pero! 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 ¿Pero? ¡Pero! 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 Bueno... ¡Pero! ¡Sí! Bueno... No... ¡Pero! No creo que lo haría. No creo que lo haría. ¡Oh, no! Hmm... ...Esta es la verdad. ¿Esta es la verdad? ¿Dónde está? ¿Que por qué? ¡Esta es la verdad! ¡Vamos a la verdad! ¡Vamos a la verdad! ¡Vamos a la verdad! ¡Vamos a la verdad! ¡Bien! Vamos, ya está. Esto es lo que nos parece. ¡Ah! ¿Qué? ¡Puede ser mal! ¡Puede ser mal! ¡Suscríbete! ¿Oh? ¿Esto es lo que te parece? ¿Pero que lo has visto? ¿Qué tal? ¿Para qué? ¡Gracias! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Ehhmm... ¡Una tolleja de amor! ¡Claro que si! ¡Leo, es que le estabas pidiendo gritos! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Eso no es posible! ¡Eso no es posible! ¡Esto es posible! ¡Ah! ¿Este es posible? ¡Ugh! ¡Oh! ¡Hazé un poco lo que sale! ¡Vale, me explico! Entonces... ¡Donde fue la mitad de mi lugar, ¿yactito? ¡Este está pasando el tiempo! ¡Es verdad, que no sé! ¿De acuerdo? ¿Se ha ido a la puerta? ¿De acuerdo? He entendido. ¿De acuerdo? Hmm... ¡Fuera! ¿No sabe que es una puerta? Hmm... ¿Estoy muy bien? ¿De verdad?, ¿alguien te metido a un нормально? ¡Ah... ¿Que pasa? ¿Que pasa? Si esto no te meto con algún problema, ¿verdad? ¿De dónde pencilas a los que nos ofrecias? Gracias. ¿De verdad no me acusare el reino? ¿De verdad? ...¡Ah! ¿¡Ah! No quiero sentir la luz del mundo. ...¡De acuerdo, de verdad! ¡Suscríbete... ...¡Suscríbete! ¡Nos vemos bien! Espero que no vayas a la planta. ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? Ah... Hmm... Eh... Claro. ¿Qué? 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 ¡Ah, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Y ya! ¡Puede! ¿Que deberíamos hacer? ¡Claro! ¿Que? ¿Por qué? ¿Que fue eso? ¡Aquí! ¡Nos vemos! ¡Muy bien, ¡no se debe! ¿Why de esto? ¿Es algo bueno? Estos tú, ¿no? ¡Isto es como yo! ¡Vamos! ¡Muchas gracias, pero esta tuve... ¡Lo siento! ¡Es una gran familia! Gracias por darme el testigo. ¡Hej! ¡Esto me sigue dando mala espina! ¡Ya sabía que esta misión sonaba demasiado sencilla! ¡Aunque ahora creo que es otra cosa! ¡Solo nuestro, Hans, que vaya a lo suyo! ¡Ya nos encargaremos de este psicópata cuando podamos! Ha! 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 ¡Puedo volver! ¡Puedo volver! ¡¿En qué? ¡Puedo volver a avanzar! ... ¡Puedo volver de aquí! ¡Muy bien! ¡Puedo volver a avanzar! ¡Puedo volver a avanzar! ¡Puedo volver a avanzar! ¡Te espero ir y dejarlo! ¡¿Que?! ¡¿Que?! ¡Oh, maldito! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos tenemos problemas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡Que venga! ¿Deberíamos? ¡Ah! 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 ¡Hemos problemas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo esto! ¿Cómo lo hice? ¡Tengo que morir! ¡Ajá! ¡Tienes bien! ¡Bien! ¡No lo permiten! Mi nombre es Saiso. ¡Mierda! ¡No lo permiten! ¡Puede de todo! ¡Cuidado es el tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues solo en tiempo que no! ¡Como en la hora de tiempo! ¡Eso lo que quieras! ¡¿Uno?! ¡No te has hecho mas ganado! ¡No te has hecho malo que te ayude! ¡No te has hecho malo que te ayude! ¿Estás bien, querida? ¡Hah! Gracias. Te he salvado de una buena. ¿Ahora has terminado? ¡Oh! No hay que preocuparte. ¡Saiso! ¡Saiso! ¡Sí! ¡Lo veo! Bueno... Entendido. ¡Suscríbete! 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 No te preocupes, no tienes que estar ahí mucho más. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¡Gah! ¡Eso es! Yo solo... ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Lilith, te pregunto la fuerza! ¡Nos vemos! ¡Si nunca he visto, patina! ¡Ahora es algo que se te apetece! ¡Ah! ¡En serio, ¿se puede gustar? ¡Suscríbete al canal! ¡Hm! ¡No, no! ¡Eso es muy seguro! ¡No! ¿Que estamos seguros de esta casa? ¿¡De acuerdo, y se te encuentran en esta zona? ¿Y esto se puede? De acuerdo, como si es inteligente. De acuerdo, yo creo que despegue un poco de debido a la luz. ¿Eh? A ver, es que le vas a hacer un pequeño mal. ¿No tienes que aprender a conseguir la opción de estas cosas? ¡No es que siempre hay que tener que se apuntar para salvarlo! Oh, vale, es que todos tienen que saberlo. ¿Que el estado de la fuente? Esa escapada por el camino. Hey, ¡Hira! ¿Que el estado de la fuente no va a arruinar echarse? Ey, ¿le se me hace más? Eurobeleo, ¡bueno! Esta es la espalda. Las espalda es la espalda. Las espalda son. El estado de la espalda. El estado de la espalda... El estado de la espalda... Bueno, ¿y si te ha equivocado? El problema es que hubo algo nuevo. Yo creo que lo que se ha llevado a la parte superior del mundo. ¿Esta es de la parte superior del mundo? ¡Esta es la parte superior del mundo! ¡Esta es la parte superior del mundo! ¡Cantando! ¡Esta es la parte superior del mundo! ¿Han? ¿No se? No se? No se? Si... No se... No me parece que lo más. No se? No me parece que lo más que estáis... No, no. Es un sitio muy agradable. Tengo un sitio muy agradable. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¡Pues que tienes que ir a la parte de tu casa! ¿Puedo ir a que te deshacer? ¿Puedo ir a la parte de tu casa, pero no puedo ir a la parte de tu casa? ¿Que es que te quedas? ¡Esto parece que esteike es una opción! De verdad no me vas a perderla. No has quedado el tiempo, ¿no? Disculpe. Pero, ¿de cierto? ¡Esto es lo que sería el que imaginaba! ¿De acuerdo? La verdad es que estas aquí. Cuidado. Gracias por ver el video. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entendido. ¡Suscríbete al canal!